Bueno, me entero acá que está Ale. Ale, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, Angelito. Buenas noches. Angelitas, ¿todos cómo están? Escúchame. Acá Fefe, que es más malo que yo todavía, se hace el bueno, dijo, me gustaría saber si la gente conoce a Milet. Pero no le des pistas. Milet Figueroa. Claro, puedo decirle, hola, ¿qué tal, señor, señora? ¿Conoce a Milet Figueroa? Y después preguntarle qué conoce. Así, de una. Probemos así, al tuntún. ¡Qué maldad, Fefe! No es malo. A mí tampoco me conoce la gente. No tiene nada malo. Todo tuyo, Ale. Hola, maestro. ¿Cómo le va? Un segundo, lo voy a saludar. Dos segunditos. Una consultita nada más. ¿Conoce a Milet Figueroa? No, lo digo. No, perfecto. A vos tampoco te conocen, Fefe. No, no. Bueno, no, no. Fefe ya sabemos que no lo conoce a nadie, pero Milet nos interesa. Yo no estoy curado del fantástico. Maestro, un segundo. A ver acá. Voy probando. Hola, señora. ¿Cómo le va? Buenas noches. Un saludito acá. Acá vamos a andar con una sonrisita. Qué linda. ¿Usted conoce a Milet Figueroa? No, no sé de quién se trata. Perfecto. No sabe tampoco. Muy bien. Para la que se piensa que sea una delincuente. Un anarco. Que le diga a Milet y nada más. Buenas noches. No. No, tampoco la conoce. Ay, qué mala. A ver a la señorita. Hola, ¿cómo le va? ¿Todo bien? ¿Conocés a Milet Figueroa? No. Cuatro. Cero. Tenés razón, Fefe, me parece. Ay, Dios. Qué fruta, Fefe. Me encanta tener la razón. Mirá que la defendimos, ¿eh? Lo dimos todo. Pará, mirá acá, mirá acá. Un segundito. Con el apellido profundo. Hola, chicos. ¿Conocen a Milet Figueroa? Milet. No, no la conozco. Sí, sí. ¿Vos sí? La novia de Martelo. Muy bien. ¡Muy bien! Toma, está el separador. Cinco a uno. Cuidado. Milet solo, ¿qué digo? De seis. Cinco a uno. Para mí tiene que decir Milet solo. Sí, Milet solo. A ver, probar con Milet solo. Un segundito. Milet solo. ¿Conocés a Milet? ¿Milet Figueroa? No. Milet solo, Milet. No. Seis uno. Seis uno. Apurada. No. Están todos apurados hoy. A ver, acá. No, la gente tiene vergüenza. Claro. Maestro, mandando el mensajito a la novia. Escuchame, ¿dónde está la parada del 194 que va para el... Enfrente. Enfrente. Enfrente, en el metrobús. Enfrente. Acá tenés el metrobús. Pero, para, te cambio una pregunta para la mamá. Bueno, para, ¿conocés a Milet Figueroa? Milet. ¿No? 7-1. ¿Milet? Listo, tomate el 194. 7-1. Tiene que llegar a la cara. La verdad que tenía razón, Fefe. Vamos hasta los 10 encuestados. La verdad que no puede ser. Es tremendo, ¿no? A ver, acá vienen varios. Ojalá no esté mirando. Buenas, ¿cómo les va, chicos, chicas? Me gusta tu sonrisita ahí, como ta, ta, ta. ¿Conocés a Milet? Esta sí. ¿Milet? ¿Milet? No. No. 8-1. No. No, ni con ayuda. 8-1, gracias, chao. A ver, allá te viene otra. León, dale por Maritza. Por Yania La Torre. Maritza Bali, ¿conocés? Sí. ¿A Yania La Torre? Obvio. Sí. ¿A Fernanda Iglesias? Ay, no. ¡Uuuh! Es malo, a mí. Ay, qué bravo. 8-1. Vamos, Maritza, la primera nos conoció. Vamos. Vamos. Maestro, ¿cómo va? Consultita, ¿conocés a Milet Figueroa? No. No. 9-1. Listo. Cerramos acá. Me iría hasta el chofer, pero está en el Metrobús. No, no, no. Ya decimos acá, bueno. De 10, una sopa. Y esto es totalmente espontáneo. 9, no conocen a Milet Figueroa. Tenías razón, Fefe. No es un insulto y no es despectivo. No, no, no. No, no, no. Es una realidad. Está haciendo un nombre. Es periodismo. En Argentina. 9-1. Es periodismo. 9-1. Qué fuerte. Un desastre. Sabés que yo pensé que la conocía. Yo también pensé que la conocía. Yo también, la verdad que sí. La burbuja de nosotros. Sí, de verdad. Ángel. Claro. No la nombremos más. ¿Qué, Ale? No, me das una chance más. Para mí alguien más tiene que conocerla, Miguel. Si pregunto una más. Dale, a ver. Dale, dale. Último tiro, pero ya me rompiste el porcentaje porque era 90 a 10. Hola, ¿qué tal? ¿Conocen a Milet? ¿A quién? Milet, Milet Figueroa. A Milet y conozco, lo mismo. Ese es otro. Ese es Coni. ¿Quién me tocó chapita? Que me dijiste vos o que te dije yo. Jugatela, jugatela en vivo. No sabe, no contesta nada. ¿Y vos a Milet? No, no, no. No, tampoco. Bueno, divino. No, no lo conocen. No, no lo conocen. No, no lo conocen. No, no lo conocen. De pedo enganchamos una que la conocimos. Basta. Qué maldad. Que debe mirar la ama. Mira a Fefe lo que hiciste. Pero yo no tengo la culpa. Igual te digo que está mirando a Marcelo. ¿Qué es cierto? Con la primera dama, con una de las tantas.